¡Suscríbete al canal! Según la policía, estaban extorsionando a dueños de motocicletas que robaban previamente para pedirles dinero a cambio de su devolución. Los cuatro serían integrantes de una peligrosa estructura delictiva. En el momento que la policía realiza la persecución, ellos sacan a relucir un arma de fuego. Posterior de la persecución, ellos dejan las motos y quieren ingresar a un domicilio en momentos en los cuales la Policía Nacional, los agentes de la PJ, neutralizan a estos individuos. Tenemos una hipótesis de que ellos pertenecían al grupo delictivo organizado de los tiguerones. Ellos decían ser de este grupo organizado, pues podían obtener más remitos en el tema de la extorsión. Lo que la policía pudo conocer es que llegaron a la provincia de Pichincha hace aproximadamente un mes. Cutuglagua no era el único lugar donde delinquían. De igual forma, cometían delitos en las provincias de Santo Domingo, Sáchilas, Esmeraldas y Quito. Estarían involucrados en varios delitos. Estos ciudadanos, pues aparte de la extorsión, se dedicaban también al robo de locales comerciales, robo de domicilios, la extorsión, el robo de motocicletas. En la acción policial, además se decomisaron varios celulares, piezas de motocicletas y una pistola semiautomática. Los cuatro son ecuatorianos, son oriundos de la provincia de Esmeraldas. Los cuatro detenidos tienen entre 21 a 31 años. Solo uno de ellos registra antecedentes penales. 710 siniestros de tránsito ha registrado la Agencia Metropolitana de Tránsito en lo que va del 2023 en la ciudad de Quito. Juan Miguel Rodríguez nos informa que la cifra registra un incremento de siniestralidad del 2% en comparación al 2022. En los tres primeros meses del año, la Agencia Metropolitana de Tránsito registró 710 siniestros de tránsito en la ciudad de Quito. Es decir, existe un incremento del 2% en relación al mismo periodo, pero de 2022. Las principales causas empiezan con el exceso de velocidad, siempre la gente sale apurada. La segunda causa es el no respeto a las señales de tránsito y el tercero es el ingerir bebidas alcohólicas. Los siniestros de tránsito han dejado 50 fallecidos y 443 lesionados. Los días de lluvia y la densa neblina complican el tránsito vehicular. La primera que tiene más siniestralidad es la Mariscal Sucre. De ahí tenemos la Simón Bolívar, la Avenida Maldonado, la 6 de diciembre y la Galo Plaza Lazo. En todas estas estamos trabajando para hacer controles de velocidad, principalmente con radares y controles operativos. Por su parte, Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, señala que a este problema se suma que en algunos casos, los heridos en accidentes no son recibidos por la red de hospitales públicos de Quito. Lamentablemente sí tenemos inconveniente en recepción en los servicios de salud pública. ¿Por qué? Porque los hospitales en sus salas de emergencias generalmente se encuentran prácticamente al 100%, lo que hace que nuestras ambulancias tengan que esperar a veces tiempos prolongados para poder recibir a estos pacientes. Además, la autoridad hace un llamado a los conductores para que respeten las señales de tránsito y sobre todo para que no ingieran alcohol mientras conducen. Como parte del plan emergente de reestructuración de rutas y frecuencias, la Secretaría de Movilidad extendió 22 líneas para llegar a barrios periféricos de la capital. Natalia Jiménez con los detalles. Son nueve barrios del norte y sur de Quito los que se beneficiarán con este proyecto de extensión de rutas. Según la Secretaría de Movilidad, la reorganización forma parte del plan de reestructuración de rutas y frecuencias. Claro, este sector estaba totalmente sin transporte público, la gente optaba por bajar caminando. Giselle Paredes precisa que el plan contempla la extensión a 22 rutas, sin embargo aclara que no habrá aumento de unidades. El plan de reestructuración de rutas no contempla incremento de cupos bajo ningún concepto a ninguna de las operadoras. Lo que se hace es justamente optimizar la flota con la que cuentan y la modificación es dentro de su misma ruta. Los intervalos pueden oscilar entre 8 y 12 minutos por unidad. Paredes agrega que se tomó en cuenta los planes de repavimentación para facilitar la accesibilidad de los conductores. La situación actual de las vías puede ser una situación temporal que va a continuar ejecutándose en trabajos viales conforme vaya avanzando la planificación de trabajos de la MOV. Los moradores de Huamaní, en donde se encuentra uno de estos puntos de extensión, señalan que antes tenían que caminar un promedio de 15 minutos hasta llegar a la vía principal. Hace algún tiempo tenían que caminar grandes distancias, que una señora que ha vivido por más de 20 años dijo, después de 20 años podemos acceder al servicio de transporte público. Por mi embarazo entonces no puedo caminar desde aquí hasta la iglesia de Paquilla o hasta la OPC, está muy lejos. Lo que incluso generaba problemas de inseguridad. De que al caminar grandes distancias teníamos problemas de delincuencia, les asaltaban a los jóvenes, les robaban los celulares. Por su parte los conductores afirman que con la extensión de ruta logran captar más pasajeros. Poder llegar con el servicio acá a las comunidades donde no tenían esta posibilidad de acceder a este servicio. Y en forma conjunta beneficiarnos tanto el usuario como nosotros teniendo una extensión de ruta. El plan de reestructuración de rutas y frecuencias busca generar la interconexión entre los sistemas de transporte público y el metro de Quito. En estos momentos nos trasladamos en vivo hasta la avenida República de El Salvador en el norte de Quito, justamente a la altura del Amazonas. Y es que ahí está nuestro compañero Alberto Luna para contarnos cuál es la situación en este sector. Alberto, te escuchamos. ¿Qué tal, Helen? Amigos de Televidentes, buenas tardes. Sí, como hoy es un día nublado en Quito, inclusive en algunos sectores se reporta una ligera caída de lluvia a esta hora. Nosotros queremos mostrarles cuál es el panorama en la circulación vehicular en la avenida Amazonas y también República. Como ustedes pueden ver, amigos de Televidentes, hay una larga fila de vehículos en el sentido norte-sur de la avenida Amazonas. Voy a acercarme a un conductor para que nos cuente más o menos cómo está la circulación vehicular. ¿Ha tenido complicaciones de tráfico para desplazarse de un lugar a otro? Sí hay complicaciones por lo que están varias vías cerradas y todo. El tráfico, sí, siempre es más que todo en las horas pico, se hace bastante difícil. Además del tema de la lluvia, ¿está generando complicaciones también? Cuando llueve es peor, cuando llueve es súper difícil porque no sé qué pasa, el tráfico sube y es difícil trasladarse a donde uno quiere ir. ¿Para qué lugar usted se traslada? ¿Cuánto tiempo le ha tardado más o menos movilizarse en su bello? Yo vivo por la Universidad Internacional de Simón Bolívar y mi oficina es aquí frente al jardín. ¿Cuánto tiempo se tarda? A veces 40 minutos. Te agradezco muchísimo. Sí, amigos televidentes, estas son un poco de las declaraciones, reacciones de los conductores que evidentemente se demoran más tiempo en llegar a sus sitios de destino por el tema de la lluvia, por el tema de la calzada mojada, que tienen que tener mayor cuidado. Entonces, amigos televidentes, la recomendación es tener mucho más cuidado al momento de manejar los vehículos y si la calzada está mojada es importante tener mayor cuidado. Se debe respetar también los límites de velocidad y también tener cuidado con las señales de tránsito. De esta forma, nosotros vamos a despedir este enlace nuevamente. Amigos televidentes, tengan cuidado al momento de circular por las calles de Quito porque como está lloviendo en algunos sectores de Quito, la calzada está mojada y en las últimas semanas se han reportado bastantes accidentes de tránsito. Con esto de hoy paso nuevamente, estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Alberto. Más de 700 accidentes de tránsito se han registrado en la capital en lo que vamos desde 2023, por eso es necesario que todos tomemos las precauciones en las vías. Ahora les contamos que la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito ejecuta trabajos de limpieza de alcantarillado en la ciudad capital. Juan Miguel Rodríguez sigue de cerca estas actividades y a esta hora nos cuenta los detalles. Juan Miguel, buena tarde. ¿Dónde te encuentras? Hola, Helen, televidentes. Muy buenas tardes. Yo me encuentro en la calle Manuela Sáenz y la Yemen. También para que tengan un poquito de referencia, esto está a una cuadra nada más de la avenida América en el norte de la ciudad. Como tú bien lo señalabas, se están haciendo los trabajos de limpieza de los sumideros. Y quién mejor que Marta Mera como la jefa de operaciones para que nos cuente un poco en detalle sobre lo que se está realizando acá. Muy buenas tardes. En este momento estamos realizando la limpieza de sumideros en el sector de la América. Esto consiste en la limpieza de la taza y la limpieza del tirante del mismo, remoción de basura y escombros que se acumulan en estas estructuras. Ok. Como esta alcantarilla, ¿cuántas más han ustedes limpiado en lo que va del año de la ciudad capital? En el DMQ hay 97 mil estructuras de sumideros. Se han limpiado en lo que va de este año 84 mil con una inversión de 350 mil dólares hasta el momento. Es importante hacer estas limpiezas a propósito de que en algunos sectores de la capital cae una lluvia a esta hora de la tarde. Y también es un tema de corresponsabilidad ciudadana a que no bote basura en los sumideros. Sí, por eso se le solicita a la ciudadanía que nos ayude, no botando basura ni en las rejillas ni en la calle, porque todo esto con la lluvia es arrastrado y por eso se produce el taponamiento y después las inundaciones. Usted habla de un tema bastante importante y es el tema de las rejillas. Hay algunas que no lo tienen y por eso ustedes también están haciendo la reposición de las mismas. Estamos haciendo actualmente la reposición de todas las rejillas sustraídas. Al momento hemos hecho 1.700 reposiciones. Cada rejilla nos cuesta 290 dólares. En total hasta este trimestre 500 mil dólares solamente en rejillas repuestas. Si un ciudadano ve que se están llevando las rejillas, ¿dónde pueden denunciar? Pueden denunciar al 1-800-24-24-24 o en las redes sociales con arroba Agua de Quito. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a Marta, quien es la jefa de operaciones. Como ya lo señalábamos, aquí se están realizando los trabajos de limpieza y es importante también a la ciudadanía denunciar si alguna persona se está sustrayendo alguna de estas rejillas. Esta es la información a esta hora de la tarde. Regresamos a estudios. Gracias, Juan Miguel, por este informe y oportuno recomendarle a la ciudadanía que no debemos botar basura en la calle, ningún tipo de artículos, que esto puede taponar justamente las alcantarillas y generar inundaciones. Y a propósito del tiempo, en este momento queremos actualizar cómo está la información del tiempo en algunas ciudades del país. Ya supimos lo que ocurrió esta madrugada en Guayaquil. Aún sigue bajo el agua. A esta hora de la tarde llueve todavía en el puerto principal y se registra 28 grados centígrados. A seguir tomando las precauciones. Las autoridades ya han evaluado los primeros daños producto de esta lluvia. Y nos vamos a un cantón vecino en Durán. También hay fuertes estragos producto de este invierno. 28 grados centígrados y llueve también a esta hora en Durán. Y en el cantón La Libertad, 27 grados centígrados. Como que quiere salir el sol, hace un poquito de calor, pero el cielo está nublado. Igual hay pronósticos de lluvia. Tomar las precauciones. Nos vamos ahora hasta la sierra. Nos ubicamos primero en Quito. Tenemos 13 grados centígrados. Aquí también el cielo amenaza con una lluvia. El cielo está nublado. Ahora en el norte del país, específicamente vecino de Tulcán, ahí en su tierra, a esta hora tenemos 12 grados centígrados. Y llueve en Tulcán. Así que a tomar las precauciones del caso. A manejar sobre todo despacio. A bajar los límites de velocidad para evitar accidentes. Y en La Tacunga, a esta hora se registra 18 grados centígrados. El cielo está nublado. Y también hay pronóstico de lluvia. Así que llueve en todo el país. Hay varios estragos. Algunas ciudades están bajo el agua. Son varios también los incidentes que ya se han producido producto de este fuerte temporal invernal. A tomar las precauciones. Incluso a identificar esos problemas que pueden haber en su casa para evitar situaciones que lamentar. Más noticias en 24 horas. Por el desbordamiento del río Calope, el 40% de ciudadanos en La Maná y el 10% en el Cantón Panguá continúan sin el servicio de energía eléctrica. Por ello, la empresa eléctrica provincial de Cotopaxi se declaró en emergencia asignando 470 mil dólares para los arreglos. Juan Pablo Toro con los detalles. Los daños por el desbordamiento del río Calope en la central de generación de Nermax que alimenta la subestación de Lepco y abastece a los cantones del subtrópico de Cotopaxi tiene desde hace cinco días sin el servicio de energía eléctrica a miles de clientes. Actualmente se encuentran el 40% de clientes del Cantón La Maná sin energía y el 10% del Cantón Panguá que aproximadamente llega a unos 7 mil clientes. Esto llevó a la empresa eléctrica provincial de Cotopaxi a la declaratoria de emergencia pese a que la provincia de Cotopaxi no fue considerada en la declaratoria del gobierno nacional dentro de las provincias afectadas por el fuerte invierno. Declaramos en estado de emergencia la empresa para poder desarrollar las acciones necesarias y de manera rápida para empezar a solventar este problema de la falta de energía en los dos cantones. 470 mil dólares. Mediante la declaratoria de emergencia, varias entidades e instituciones del sector eléctrico pueden brindar su contingente para solucionar problemas que se dan por algún desastre natural. Provisionalmente montar unas dos torres, las mismas que nos darán ya el servicio de energía hacia la subestación y poder tener ya el 100% de clientes con la cobertura de energía eléctrica. Las acciones temporales buscan ir dotando del servicio eléctrico a las familias del subtrópico de manera parcial. Se dispuso el traslado de dos termogeneradoras de 1.2 megas. Termo Pichincha nos va a ayudar con las dos termogeneradoras que serán instaladas en las barras de la subestación La Maná para poder nosotros alcanzar un poco más de porcentaje de entrega de energía. En el río Calope avanzan los trabajos de una variante como zona segura para evitar futuras crecientes del río y daños en la red eléctrica. Han pasado varios meses desde que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció la intervención de la vía lateral de paso en Loja que lleva siete años en completo abandono. Usuarios de esa importante arteria vial solicitan a las autoridades dar cumplimiento a este ofrecimiento. Nuestra compañera María del Rocío Coronel con los detalles. El 28 de diciembre del 2022 el Ministro de Transporte y Obras Públicas Darío Herrera ofreció en su visita a Loja la intervención de la vía lateral de paso, la misma que luce en la actualidad totalmente deteriorada por la falta de mantenimiento desde su construcción en el 2017. Hemos asignado nosotros por este año un presupuesto de 3.29 millones de dólares para esta reparación de los puntos críticos. Esta día que costó 44.5 millones de dólares presenta 5 puntos críticos en donde existen socavones, hundimientos y presencia de tierra por deslaves, por lo que el ministro afirma que se intervendrá adicionalmente cerca de 600 mil dólares para nuevos estudios. Un nuevo estudio para determinar las reales razones de estos hundimientos y de esa manera prevenir a futuro de que se siga dañando o tomar acciones correctivas al respecto. Los transportistas por su parte reiteran el pedido de intervención. Les hago un llamado a las autoridades, a quien corresponda, ponele este asunto, ponele más empeño. Han pasado casi cuatro meses desde este ofrecimiento y no existe una fecha clara de cuándo comienzan los trabajos. Decirle que voy a terminar la obra el 8 de agosto, por ejemplo, no le podría decir hoy, pero tan pronto yo tenga disponibilidad presupuestaria y tenga los tiempos de contratación, inicio de obra y entrega de obra, yo podré formarle de nuevo. Mientras tanto, esta vía continúa en evidente deterioro y un estado deplorable. En Carches se forman comités ciudadanos para la recuperación de bienes públicos afectados por el temblor registrado el pasado 25 de julio. En San Gabriel, por ejemplo, iniciaron los trabajos de reconstrucción y reforzamiento de la Iglesia Matriz. Nuestro compañero Jairo Cacoma está ahora con los detalles. Jairo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, el costo total asciende a los 180 mil dólares que se espera. La colaboración ciudadana para hacer realidad este sueño. Este 25 de marzo se cumplen ocho meses del sismo de 5.2 grados que causó daños en más de 200 viviendas de cuatro cantones del Carchi, entre ellos bienes públicos cuya reconstrucción está a cargo de la misma ciudadanía, como el caso de la Iglesia Matriz de San Gabriel en el Cantón Montúfar. La Iglesia Matriz fue afectada sobre todo en lo que es la parte frontal, la fachada, en lo que concierne a la torre derecha y también la torre izquierda. Dentro de pocos días iniciarán los primeros trabajos de reforzamiento de la Iglesia Matriz como patrimonio e ícono religioso del Cantón Montúfar. Con su ayuda generosa, su óvulo generoso y especial, podemos sacar adelante la reconstrucción de las torres de la Iglesia Matriz y el Arcángel San Gabriel. El Comité Pro Reconstrucción de la Iglesia Matriz recibió los estudios para los trabajos de reforzamiento, pero se requiere de ingentes recursos para continuar con la obra. Pues el valor es de 180 mil dólares y contamos apenas con 4 mil dólares. Estamos iniciando esta cruzada para recolectar dinero y materiales. Las torres de ingreso, así como la base central que sostiene el Arcángel Gabriel y el arco de la Capilla de la Dolorosa, son los más afectados, que necesitan una intervención inmediata. Está realmente un peligro constituye para la ciudadanía y para los feligreses. Gracias a la colaboración ciudadana se logró restaurar urnas y figuras de santos que se cayeron de las bases por el movimiento sísmico, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Y gracias a todas las familias que nos ayudan, nos han colaborado hasta este tiempo. Que nos colaboren con una ayudita a lo que se pueda. El apoyo puede ser económico o con materiales de construcción que serán administrados por el Comité Pro Mejoras de la Iglesia. Gracias a la colaboración ciudadana al momento se han realizado ya los estudios a un costo de nueve mil quinientos dólares. Con este informe retornamos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti Jairo. Muchas gracias por la información. Amigos, este domingo se conmemora el Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Cuello Uterino, una patología que se puede prevenir con los controles adecuados y con la vacunación contra el virus del papiloma humano. Veamos más detalles en el siguiente reportaje. Ella es Verónica, tiene 50 años y hace dos fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino. Cuenta que la primera vez que se hizo un papanicolao fue precisamente cuando fue diagnosticada con cáncer, es decir, a sus 48 años. Mi primero a los 48 años y fue mi primer diagnóstico de usted tiene cáncer. Entonces, claro, es mi culpa y yo ahora reconozco que hay cómo prevenir. Si es que yo hubiera ido antes al médico y me hubiera hecho todos los años papanicolaos, otra cantar hubiera sido, ¿no? Como ella son cientos e incluso miles las mujeres que no se realizan los controles periódicamente y que de forma silenciosa podrían estar desarrollando un cáncer cervical, una patología que inicia en la parte inferior del útero. Casi la totalidad de los cánceres de cuello uterino se deben a la infección por un virus que es el virus del papiloma humano. Existen más de 200 subtipos de virus del papiloma humano, sin embargo, 13 de ellos que son muy frecuentes, que pueden estar hasta en el 80% de la población en algún momento, pueden generar tanto cáncer de cuello uterino como verrugas genitales y otras enfermedades. Y con el paso de varios años sin haber sido detectado ni tomar medidas de precaución, el virus puede desarrollar enfermedades progresivamente que alteran el tejido del cuello uterino y pueden terminar desarrollando un cáncer. El cáncer de cuello uterino en un estado temprano generalmente no produce signos ni síntomas. Sin embargo, cuando éste avanza, los síntomas pueden incluir sangrado vaginal, flujo vaginal acuoso y con sangre y dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales. Todas estamos en riesgo, eso es la verdad. Tanto así que es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres ecuatorianas. Cada año se diagnostican 1.500 mujeres y 800 muertes, lo cual es mucho. Usted puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer cervical haciéndose pruebas de detección y recibiendo una vacuna que protege contra la infección por el virus del papiloma humano. La vacuna está aprobada para uso en hombres y mujeres a partir de los 9 años de edad. ¿Por qué también los hombres? A veces hablamos de cuello uterino y nos olvidamos del grupo masculino. Son portadores y también están en riesgo de desarrollar cáncer genital y otro tipo de cánceres. Hay prevención y yo creo que es súper importante que todas las mujeres se hagan un chequeo mensual, anual. Es súper importante que las mujeres tengan la conciencia de que tienen que chequearse. Recuerde que en caso de presentar molestias o síntomas, usted debe acudir a donde un especialista. Evite automedicarse y cumpla con los controles periódicos. Autoridades capitalinas dieron a conocer la agenda de actividades para el próximo feriado de Semana Santa. Dichas actividades iniciarán el viernes 24 de marzo y tendrán una inversión de aproximadamente 100 mil dólares. Quito se prepara para la Semana Santa y con ello habrá una extensa agenda de actividades. Las mismas que empiezan este viernes con el Festival Internacional de Música Sacra. Es una programación bastante extensa, son 26 obras que van a estar circulando en estos 15 días del Festival de Música Sacra. Más de 60 mil personas visitaron la ciudad capital el feriado de Semana Santa del 2022. Para este año se espera un incremento del 10%. Las autoridades agregaron que las visitas al metro de Quito funcionarán con normalidad. El sábado y domingo de feriado. Invitamos a la ciudadanía que cree su cuenta, el requisito es tener un correo electrónico, crea su cuenta de correo y con eso puede acceder a los horarios. Y por supuesto para llegar al centro histórico y ser parte de las celebraciones de Semana Santa y degustar por supuesto la gastronomía quiteña. La procesión Jesús del Gran Poder es el evento más representativo de la Semana Mayor, la cual congregará a más de 200 mil fieles que participarán en las procesiones del norte y sur de la ciudad. Para esto pues estamos también preparándonos con los cucuruchos y las verónicas, que son parte de esta gran procesión penitencial. Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, han dispuesto un operativo de seguridad en conjunto con la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Agencia Metropolitana de Control y Policía Nacional. En total son 3 mil 200 funcionarios aproximadamente de control, entre bomberos, agencia de tránsito, agencia de control y 900 son de la Policía Nacional. El municipio de Quito invertirá aproximadamente 100 mil dólares para todas estas actividades que se realizarán en el feriado de Semana Santa. Mucha atención para los amantes de la Fanesca. En los mercados de Quito la venta de los granos y del resto de productos de la Fanesca es menor a años anteriores. Por ejemplo, en este momento no se evidencia un aumento en los precios, salvo los productos que provienen de la costa. Alberto Luna visitó algunos mercados y nos cuenta. Faltan menos de dos semanas para el inicio de la Semana Mayor y en comerciantes de mercados de Quito se evidencia preocupación porque la venta de los productos para preparar la Fanesca registra una disminución en comparación a años anteriores. Las comerciantes aseguran que de momento no hay un incremento en los precios de los productos de la Fanesca, salvo los que provienen de la costa. La temporada invernal y las afectaciones en algunas carreteras provocan ese aumento. Para incentivar a los clientes, algunas comerciantes ofrecen promociones. Yo voy a hacer combo de 10 dólares, ese combo viene alberja, todos los ingredientes de la Fanesca, alberja, prejol, haba, salvo, zapallo. Otras, en cambio, hacen una invitación a no perder la costumbre de preparar ese plato típico de la Semana Santa. Venga, señorita Helen, al Mercado Iñequito, aquí hay todo para la Fanesca. Bueno, bonito y barato, para que no se vaya a los restaurantes, que no sea carichina. Inclusive revelaron cuál es la clave para que la Fanesca tenga un mejor sabor. Los granos, hacer con leche, solo con leche, no con agua. Y tampoco, yo no pongo más que todo el agua del pescado, que le dejan, cómo decir, cocinar. Y esa agua le pone, pero no sale. Aparte tiene que hacerle de cocinar el pescado y ponerle el pescado, no el agua. Ese es el secreto mío. La mayoría de granos en los mercados de Quito se venden en fundas de un dólar. Este fin de semana se presentará en el Teatro Prometeo de Quito, la obra titulada De Cómo murió el teatro, que recoge impresiones y vivencias de actores, actrices y salas de teatro durante la época de la pandemia del COVID-19. Esta obra reúne a varios artistas reconocidos de la escena teatral y se autodefine como una comedia entre risa y la pena. Tomás Shufardi con los detalles. Damas y caballeros, señoras y señores, estamos aquí porque en todo funeral hay que recordar al muerto. Bienvenidos a este funeral, o realmente al ensayo de un funeral que tendrá lugar este sábado y domingo en el Teatro Prometeo de la ciudad de Quito. Es la despedida simbólica a un amigo que nos ha acompañado desde los tiempos de la antigua Grecia. De Cómo murió el teatro es la obra que reúne a grandes nombres de la escena artística local para llevar a cabo un ritual que quedó suspendido y postergado por la pandemia del COVID-19. Pero no solo se hace un homenaje a las personas que se fueron, sino a este espacio vivo de las artes que cerró sus puertas y que durante la pandemia prácticamente expiró. Una de las particularidades de esta docuficción pandémica es que mezcla realidades y ficciones, testimonios personales de los actores, de sus personajes y en medio de todo aparecen llamas, búhos, expresidentes y el temido virus del COVID bailándonos un hip-hop mortal. Y esta obra reúne a un colectivo de actores y actrices de peso como Juana Guarderas, Daniel Moreno, Gerson Guerra y el inconfundible Miche, entre muchos otros. Estos actores todavía no quieren estirar la pata, pero sí quieren celebrar la muerte con un ritual de unión y comunión para enterrar al teatro que ya murió y reencarnar al que vuelve a surgir desde las cenizas. Teatro, lo tuyo es puro teatro No se lo pierda este fin de semana en el Teatro Prometeo Ahí tiene una cita para disfrutar del teatro durante este fin de semana. Amigos, les agradecemos por haber estado junto a nosotros en la noche más información y por ahora ya viene en corte.